¿Qué onda Cuckydroides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Grimisol. En el día de hoy estoy aquí reunida con todos mis compañeros de orden porque ya logramos o vamos a conseguir el nivel 2 de lo que sería el obelisco. A ver, este video lo están viendo el día de hoy lunes. Esto lo conseguimos el día domingo, pero no el día de ayer domingo, sino el de hace una semana. Ya tiene una semana que hicimos esto. Solamente que bueno, estábamos tratando de atacar al boss y derrotarlo para explicarles más o menos a los que no sepan qué es lo que pasa. Aquí como pueden ver ya tengo todos los materiales. Bueno, tenemos todos los materiales más bien. Al darle en ensamblar nos pide el diseño para subirlo o bueno, para que te deje colocar los materiales para subirlo de nivel o para seguirle, vaya, seguirle colocando más objetos. En este caso como podemos ver nos dice que lo podemos encontrar al derrotar al árbol o al protector oscuro. Después de ese día domingo, durante la semana estuvimos intentando hacer ataques. Algunos fallábamos, la mayoría. Y pues el día miércoles me parece fue cuando logramos vencerlo. Una vez que se logra vencer a uno de tus compañeros de equipo, le van a dar lo que sería el plano, ¿ok? O el diseño. Ese diseño lo obtienes al recolectar el loot que deja el árbol. Así como cuando recolectas las piedras lunares y la cal y todo lo que te da cuando lo vences. Pues lo recolectas de ahí, el compañero simplemente le da en leer y ya está. Se coloca aquí en automático. Y pues bueno, realmente aquí les voy a colocar una captura de pantalla porque le tocó a otro de mis compañeros, no me tocó a mí el diseño. Le tocó a él, simplemente le dio en leer y ya nos aparecía aquí en el obelisco los huecos para ir colocando los materiales que nos piden. En este caso aquí les voy a colocar una captura de cuántos materiales pide para el siguiente nivel, para subirlo de nivel. Pide bastantes materiales, eso sí. Y también nos pide lo que sería la cal, que ese es un material que solamente se obtiene al derrotar al boss. Y pues bueno, también otra cosa bastante curiosa y bastante buena para mí que quizá muchos crean que no sirva de nada mucho estar en una orden. A lo mejor es lo que muchos puedan pensar porque realmente puedan decir que no obtienes nada a cambio. Pero algo que nos está ocurriendo al subir de nivel el obelisco es que con este nivel, cada vez que derrotamos al boss nos dan algunos objetos variados. A algunos de mis compañeros les ha tocado lo que sería pergaminos de nivel 1 de control, a otros les ha dado pudín, a otros les ha dado caramelos, etc. Les han dado varias cosas. A mí no me daban nada, la primera vez que lo derrotamos no me daban nada, pero la segunda vez que lo derrotamos me tocó esto. Una de las mejores armas, o bueno, no es de las mejores, sino que es una arma de colección, pero esas son de las mejores cosas que te puede llegar a dar. Una cimitarra negra, en este caso a mí me tocó. El día que lo derrotamos me metí, muchos compañeros me estaban diciendo que a ellos les tocó pergamino, pudín, y yo me metí y a mí me salió la cimitarra negra, ¿ok? Nada más me tocó a mí una arma de acero negro, solamente me tocó a mí después de derrotarlo, y supongo yo que a varios les da así según después lo derrotas solamente a uno, debe de ser aleatorio. Y eso es algo que se me hizo muy curioso porque solamente a mí me tocó, quizás cada vez que derrotas al boss a uno sí o sí aleatorio le va a tocar un arma negra, eso está bastante cool para tenerlas de colección. Bueno, ya tengo dos con lo que sería la del código escarlata y con esta ya tengo dos, ya me hice dos. Y me gustaría preguntar una cosa para los que sean más avanzados y sepan más de esto, si esto pasa desde que empiezas en el nivel 1 en el obelisco, es decir, desde el inicio cuando empiezas a ganarle las primeras veces o antes de subirlo de nivel, si te da objetos variados, o sea, si te da cosas por derrotarlo, porque a mí creo que no me dio nunca ni una sola vez, no me dio nada, hasta apenas ahorita que lo subimos de nivel, entonces eso es algo bastante bueno. Y pues para los que estén en proceso de subirlo de nivel su obelisco, pues para que vean que sí vale la pena el subirlo a nivel 2. Y pues nada, espero que les haya gustado este video bastante cordito, solamente quería mostrarles realmente el avance que llevamos aquí en Grinsol. y pues nada, comentar esto también por si no sabían, para los que no sepan qué es lo que te puede dar la orden, pues te puede dar por cada vez que derrotas al boss armas negras, que son bastante bonitas para colección. Y pues nada, espero que les haya gustado, nos vemos hasta el próximo video, un saludito, bye. ¡Suscríbete al canal!